Porque Pau y yo hemos decidido dar el paso Y ahora os voy a enseñar lo que me he comprado en tarde Pues yo no voy a trabajar por las mañanas Me parece precioso ¡Que nos caemos! ¡Contenta con tu nueva empresa! ¡Contenta con tu nueva empresa! Que se fue Pau Voy a desayunar, me he visto y me voy al centro Hoy voy a comer con Pau Que lo han cambiado de edificio Y tiene como una azotea y no sé qué Y está súper emocionada y quiere que vaya a verla Entonces me voy a ir a trabajar a la biblioteca Una que se enseñó cuando estaba aquí María Que la enseñé por fuera Que es un edificio muy bonito Como se acerca el trabajo de Pau Ya después me voy a comer con él ¿Qué os parece? Así que nada Voy a prepararme el matcha Que es que no sabéis Me he aficionado Lo conté el otro día por Instagram Cuando hice lo de los zumos Como tampoco podía beber café Dejé de beber café Y me lo he quitado del todo He cubierto el matcha Pero es que estoy En serio Que a mí me gustaba Cuando iba por ahí A veces por un Starbucks o algo Y me pedía uno Tampoco era muy adicta En plan Tampoco me gustaba tanto Prefería el café O prefería la cola de caballo Y ahora es que estoy en plan De que me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Antes lo hacía con la varilla Y caliente Y no sé cuánto Y ahora lo que hago es solamente Lo meto en un bote así Pongo agua Le pongo la cucharadita Lo agito todo el rato Todo el rato Todo el rato Todo el rato Me ahorro lo de la varilla Que es lo que menos me gusta Hacérmelo Me parece súper rápido Y luego lo pongo en un vaso Con muchísimo hielo Y ya le pongo un poco de leche De almendra Y es que os prometo Me flipa Porque claro Si me lo tengo que beber ahora Caliente Me muero Pongo como esta cucharita Y ahora le pongo agua Lo veo mucho más efectivo esto Que lo de la varilla En plan no deja brumos Se disuelve súper rápido Y no pierde tanto tiempo Voy a decir desayuno A vestirme Y corriendo nos vamos Que no quiero que tampoco Me pillen muchísima calor Porque pienso Y con la bici Me acabo de maquillar un poco Para ver mejor color de cara Pero estoy pensando Bueno no penséis Que voy a ir yo así De chándal Me puse esta camiseta Y estoy guardando Una blusita Tengo 35 minutos Hasta el centro O sea hasta la biblioteca Y hacen 24 grados O sea os podéis imaginar Como voy a llegar de sudada Y luego me va a dar mucho asco Estar todo el día Con esta camiseta Pegada a la espalda Que le estoy temiendo Al calor que voy a pasar Pero bueno Que nos vemos allí Porque voy en bici Y no creo que grabe mucho Si grabo Grabo con el teléfono Así que venga Hasta ahora Acabo de llegar a la biblioteca Y mirad O sea bueno Ya llevo la camiseta manchada De maquillaje Me he tenido que secar A mitad del camino Muriéndome O sea sudando He atado aquí la bici Y estoy en la puerta Aquí está la biblioteca Que es súper bonita Y tiene arriba una cosa Súper chula Luego os llevaré Lo que pasa es que no quiero entrar todavía Voy a esperar un poco aquí fuera Para igualar la temperatura Qué gustazo El lago Igual que el otro día Dije que era un horror Por la mañana es un gusto Total habré estado Como 40 minutos Esto abrió a las 9 Ahora a las 9 y media Estupendo Hasta las 1 y media o 2 Que me salga para ir a comer con Pau Voy a aprovechar un montón la mañana Y nada Ahora sí voy a entrar Que quiero llegar al baño Cambiarme la camiseta Y rellenarme la botella de agua Que me la he traído vacía Para no echarle más peso Porque le pesa la mochila Como vamos El mismo infierno Pues ya estoy en la biblioteca Hablo así bajito No sé si me estaréis escuchando Espero que sí Porque no se oye Una mosca Hay ahí un hombre leyendo O viendo un vídeo No sé qué Por ahí hay más gente estudiando No quiero hablar mucho Por si me llaman la atención Y tampoco quiero que me llame la atención Por grabar Así que nada Estoy viendo las cosas Que tenía apuntadas para hacer hoy No sabéis por qué no lo he dicho Pero me estoy preparando El TOEFL El examen de inglés Para poder aplicar A un curso en la universidad Hoy en martes Ya tengo el vídeo programado Para mañana miércoles Así que no tengo que editar nada Me voy a dedicar entero A estudiar el examen Que estoy bastante nerviosa Eso que Ya me preparé hace dos años Bueno, luego os cuento Lo que me pasó Cuando me preparé Que fui al examen Y tuve O sea, no hice nunca el examen Pero lo pagué y todo Y ya os compré Lo que me pasó Cuando pueda hablar más Y nada Como veis Ya me he cambiado la camisa Y ya está eso Que voy a estudiar Pues ahora mismo La una y media Quiero subir arriba De la biblioteca Para enseñaros Un techo súper chulo De cristal que hay Y creo que no voy a ir por aquí Creo que voy a ir por la escalera No sé dónde están Aquí Aquí están las escaleras Las escaleras que yo estaba subiendo De repente no había más Y digo No sé subir He tenido que preguntar Y habéis visto las escaleras Que parece que suben al cielo Las no se veían al final Vamos a ver Solo he venido una vez Y estaba cerrada Porque había un evento Pero mirad Guau Es súper bonito Mira Me parece precioso Alucinante Encima hay como mesas Y hay gente estudiando Trabajando No sé No sabía que te podías subir Hasta aquí A estudiar O sea que estas mesas Porque ya os digo Cuando yo vine Todo esto estaba lleno De mesas típicas redondas De boda O sea no sé Había un evento No sé si era una boda Una comunión Una reunión de amigos No sé lo que era Pero había una de esta Ahora me estoy acercando A la escalera esta Para ver si se veía Algo de abajo Pero no Como es de bonito O sea La luz que entra Los arbolitos que hay Es precioso Me encanta Mirad la vista desde aquí Guau Brutal Y ahora pues supongo Que tengo que bajar Esta escalera Otra vez Estoy tratando de ver Por dónde se sale Porque como que No sé Hay tropecientos Ah parece que estoy Donde estaba antes No No sé Hay tropecientos Ascensores Que los voy a coger Por ahí Más rápido Me dio ya comida Por internet Ahora voy a ir A escogerla Y voy a A comer con pavo Así que ahora Creo que hay que entrar A la mesa Y me dará vuelta Que bien Acabo de salir Por esa puerta Y digo Claramente No he entrado Por esta puerta No sé dónde está Mi bici Supongo Con muchas entradas Pues voy a buscar Dónde estaba La bici Parece ser Que este tampoco Es el lateral De dónde está mi bici ¿Dónde está la bici? Va en serio Vale En esta calle Ya sí que está mi bici O la cojo No sé qué hacer Quiero llegarme a la rebaja Que todavía no No he mirado nada Ni nada Y digo Ya que estoy aquí Me doy una vuelta Tengo la cabeza como un bombo Estoy ahora Con la parte de listening Bueno mi bici está aquí Sana y salva Creo que la voy a dejar Y luego vengo por ella Sí Esta está súper certa Así si la dejo aquí Luego ya bajo la calle Y salgo al lago Y hago el mismo recorrido De vuelta a casa Y ya me cunde Como deporte Porque casi 40 minutos Para acá Y otros 40 minutos para allá Y hasta tarde No voy a hacer nada más Acabo de llegar al sitio Donde trabaja Pau Y lo llamo Me manda a la dirección Lo llamo Y le digo Tío Creo que te has confundido O sea Esto es la ópera Y dice Sí, sí Es que es el mismo edificio Que en la ópera O sea Que trabaja aquí Y mirad Aquí está su bici Me parece súper gracioso Que este niño Trabaje en la ópera O sea Hola Mr. Pau Hola ¿Qué tal? Mirad que tiene ahí Su plaquita y todo ¿Vamos a comer? Vamos a comer Yo tengo que calentarme la comida Yo tengo un hambre Que me muero Mirad Qué vistaca hay Acabamos de salir Al rooftop este Y mirad Qué guay Ay tío Lo que tienen aquí montado Un buen chiringuito Es un chiringuito Podría haber más Ay mira Hay más Pero no hay camarero Ni comida Ni bebida Creo que es más para eventos Para ver cuando montáis Un eventillo Me invitas Tío Mirad El lago Eso es el lago El río Estás contento con tu nueva empresa Sí Pero vamos Que tengo hambre Venga Estoy muerto de hambre Mirad esos caústicos Ahí viendo el partido Hace tres horas que fui Me voy a sentar aquí Porque no quiero manchar el sofá Con sudor Porque vengo súper sudada De la calle Y acabo de apagar el aire Bueno acabo de encender el aire Y apagar el aire Porque si no no me iba a ir a oír Bueno pues eso Que hace tres horas Estaba comiendo con Pau Y cuando me salí Me di una vuelta por la rebaja Y después de la rebaja Pues nada Recogí la bici Y me vine Y dije bueno Me voy para casa Y ya estoy en casa Y Santa Pascua Pues desde la una Que llevaba con la mochila Fui a comer con Pau Me la quité para comer Me la volví a poner Me fui para las tiendas Un dolor aquí El ordenador El pedazo de libro ese Del tofe Mi agenda Una libreta El cable del ordenador Los auriculares El cable del móvil Que parecen tonterías Pero que es que todo Os prometo Se me va a partir la espalda Tanto que Diez minutos O un poco menos de diez minutos Antes de llegar a casa con la bici De los treinta y tantos Cuarenta Que había de camino Me he tenido que parar Porque no podía Me la he puesto por delante Y he venido andando con la bici Porque es que no podía tirar de ella Horrible Horrible Y ahora nada Voy a prendar Porque estoy también en vallada De que no he parado de moverme Higos deshidratados Que compramos el otro día Y me he aficionado En plan Me encantan Y ahora os voy a enseñar Lo que me he comprado en Zara Que en realidad Solo estoy segura de una cosa Y no es de verano Mirad Este jersey Que lo sacó todo el mundo Por Instagram Y que yo estaba Súper enamorada de él Pero nunca lo vi en Zara Aquí en Estados Unidos Siempre lo veía En la web de España Pero no aquí Y me lo he encontrado hoy Por la friolera de 12 Costaba 35 No sé lo que costaba en España Creo que 20 Luego esta camiseta negra Así como Como de punto No sé Me parece muy bonita Lo único que no me gusta Es que es demasiado ancha Por abajo Pero bueno Le voy a dar una oportunidad Y me la probaré aquí en casa Y luego esta falda Que es un conjunto Que creo que también Tiene bastante gente Pero me parecía muy mono El conjunto Cuando venía en la bici Iba pensando Que la verdad es cambiar Porque en realidad A mí me gusta el conjunto entero Sola Sin ser el set Creo que va a ser un poco Como Como viejo ¿No? Y es que en Zara Me gustaba un montón Deje 6 historias Pero como venía Con la maleta llena Con la mochila llena Digo No me quiero cargar más O sea No me quiero No es que no podía Y por otro lado Digo tío Es que no voy a comprar ropa de invierno O sea Me hace falta ropa de verano No me gusta nada Estoy muy delicada este año Y no os pasa Que vais a la rebaja Y no os gusta nada Vais en temporada Y te lo comprarías todo Pues eso me pasa a mí Y antes no Antes solía ir a la rebaja Y ser la persona más feliz del mundo Pero hoy he ido Y digo tío No No Bueno en H&M No entiendo Las rebajas de H&M No sé si es que aquí son distintas O qué Pero hay como Un par de percheros Y como Todo diferente En plan de Como cosas sueltas No sé si es que empezaron Hace mucho tiempo Y yo he llegado tarde No tengo ni idea Pero no me gustan nada El caso es que Ahora me he secado ya un poco Voy a merendar Que estoy en Maya Tengo ya el poke En la suela de zapatos Mirad que pindón Por Dios Parece enchuchería Ducharme Terminé de estudiar Una cosa que tenía que estudiar Quitarme estas uñas Para que no me de más vergüenza Solir así en los vídeos Que nos vemos más tarde Nos vemos para ir a cenar Chao Pues ya estamos de nuevo en la calle Estaba diciendo a Pau O sea me duelen muchísimo los gemelos Toda la fuerza que he hecho hoy O sea si he exagerado No por el rato en bici Pero yo creo que por la vuelta en bici Que me he hecho daño Porque Tenía con mucho peso Con el peso de la mochila O sea la tía Minuto de silencio La tía estaba diciendo Que iba con la mochila En plan súper cargada Lleva el ordenador El cargador Lleva el tochamen Sí, lo he contado O sea Me repito El tochamen ese de libro Que es un infierno O sea Sí, sí O sea se lo he dicho en plan Mira a ver si está la versión online O si está algo en plan Que nos caemos Algo por internet Y así joder O sea lo que te agarra del tochamen Y me dice No es que me gusta más a mi libro En plan papel Y yo ya Pero es que el examen Es justo Es justo en el ordenador En plan dice Bueno pues igual Y es la mejor biblioteca en la que he estado Porque la temperatura es súper buena En plan con lo tonto que son los americanos Con el aire adicionado Sí, sí, sí La temperatura es buenísima En plan no tenía frío No está No No, he estado en tirante Bueno en tirante o no Se agradece Bueno sí En tirante Y en pantalón corto Lleva tirante Es súper súper a gusto Yo en el trabajo Todavía me pongo el calefactor ¿En serio? Sí, me pongo el calefactor En plan en los pies ¿Qué pasa? Tiene mucho calor Mucho frío Frío En plan yo llego por la mañana Andado con la bici Y llego en plan acalorado Entonces ahí me pongo el ventilador Pero yo que sé Igual a los 15 minutos ya lo paro Porque ya estoy tranquilo En plan de temperatura corporal Me puede pasar media hora Que me estoy encendiendo el calefactor O sea que estoy congelado Yo me quedo helada súper rápido En plan Y me pongo sudadera también Cuando voy sudando a algún sitio Entro En plan como Como que gusto Todo el aire para mí Y a los 20 minutos Media hora Estoy congelada ¿A qué cansa? ¿Yo por qué te crees que tengo estos músculos? Sí, cansa No, no, me duele Me duele hoy el hombro Y el cuello Me duele un montón Tío, ¿cómo puede ser Que en la cámara Estés tú más moreno que yo Cuando yo voy maquillada? ¿Te lo digo o no? Pues yo no voy a trabajar Por las mañanas Yo me voy a la playa Vamos a una pizzería, ¿no? Vamos a una pizzería, sí Vamos a una pizzería Que vi hace tiempo Que quería ir Quiero ir siempre a pizzería Sí Y ya está la vi Me pareció súper chula En plan Terraza Verano Me acabas de recordar un montón A mi padre En plan Cuando estábamos de vacaciones De pequeño Y toque No sé Vamos a una pizzería No sé Mi padre siempre pisa Creo también Tu padre sabe lo que es la vida Ya ahora más mayor Le gustan más sus tapillas Pero... O varias O sea, bueno No, pero es que no hablo en plan de Granada Hablo como de Cuando íbamos a Torres del Mar A la playa y todo Siempre No sé Igual que mi madre no O menos Mi padre sí era más de pizza Sí he salido yo Que de hecho No fue la historia de la pizza Que nos contó tu padre Que historia Que su primera pizza Uy, la luciéndaga Su primera pizza La comió a los 20 y pico años Sí En Alemania Sí, cuando fue a Alemania A ver a mi madre O sea, es una historia más larga Tampoco hay que sacar aquí Toda la historia de la familia ¿No? Que probó su primera pizza A los 21 años O 20 y pico años En Alemania Y hasta allá Creo que nos vamos a ver En el restaurante Porque mi brazo Va como le pavo Va salcito Ale Hasta ahora Chao Esta noche me emborracho Que no, que ahora viene la pizza Para la reciente llena de espacio Que sitio más chulo me ha traído Paula Por cierto Sigo con la uña igual Y lucha de mí Quiero echar el gozo Para quitármelo por el camino Pero a mí no mirará igual En serio La pocas luces Es que me da vergüenza Mira que uña Pero A mí la chula Pero ya la verdad es que a mí me han quedado bastante bien Estás muy guapa, eh O sea, con esta cámara se te ve muy guapa O no sé si es que me gusta Con esta cámara Con esta cámara Igual es que me gusta verte beber cerveza Nulos Pues acabamos de entrar A casa Hace exactamente 5 minutos Lo que he tardado en ponerme el pijama Y iba a desmaquillarme Pero digo, anda, voy a cerrar el vlog con mejor cara Que bastante careto he tenido ya hoy todo el día La cena ha estado súper rica Siento que este vlog se está acabando como el último En plan que fuimos a cenar para despedir a Quique Y no os creáis que salimos a cenar todos los días Ni muchísimo menos Hemos salido hoy porque mañana es festivo Por hacer algo diferente Y porque Pau tenía muchas ganas de ir a este sitio de pizza Ha estado súper rico Pero más que rico Bueno, a mí A Pau le ha gustado más que a mí, ¿verdad, Pau? Ah, muy bueno A mí me ha encantado A Pau le ha encantado, sí A mí me ha gustado Pero tampoco en plan Que me vuelva loquísima Pero me ha encantado De volverme loquísima El sitio En plan la terraza No sé, como el ambiente Muy, 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 muy chulo Me ha encantado Súper, súper, súper chulo Y nada Pero estamos súper llenos Como siempre Nos hemos traído tuppers Porque ponéis No sé, tío O nosotros tenemos el estómago muy pequeño O ellos ponen platos muy grandes, ¿verdad? Siempre nos traemos tuppers Yo estoy muertísima de sueño Pero muertísima de sueño Le digo a Pau, tío Es que estoy hecho una vieja Porque hemos terminado de comer Y le decía O sea, es que solo pienso En llegar a casa y acostarme Muy triste O sea, nada de salir de fiesta En plan Mañana es festivo Como estaba allí Todo el mundo bebiendo No, es que encima Me bebí una cerveza Y yo creo que me da sueño Pero vamos Me tengo que ir entrenando Para cuando vaya a España Para mis cañillas Que a mí me gusta Y nada No sé si habéis dado cuenta Que tenemos allí en la entrada Una caja Y es porque Pau y yo Hemos decidido Dar el paso Nos hemos comprado Una plancha Y una tabla de plancha Llamarnos No No planchamos absolutamente nada O sea, yo lo que hacía Era tender lo más rápido que podía Sacudir la ropa Lo más que podía Y que las arrugas Se fuesen de estar colgadas Yo voy a seguir Sin usar la plancha Que me mata de la plancha O sea, yo sé que voy a planchar Algunas cosas Otras no Planchar todo Como en casa de mi madre Me niego O sea, yo no tengo Ni tengo tiempo Ni tengo ganas De ponerme a planchar O sea, es que es lo de una pérdida de tiempo Pero para algunas cosas Yo por ejemplo Mi camisa azul de las perlitas Que me encanta Pues ya ha llegado el verano Que no me la había podido poner Porque es gordita Y no me la he puesto nada Me la puse dos veces La he hecho a lavar Se lavo Se colgó No se le fueron las arrugas Porque es gordita La tela es más recia Y ahí está colgada Date cuenta Del interés que tenemos Por la plancha Y la tabla de la plancha Que por lo general Cuando te llega un paquete En plan Guau, me ha llegado Me ha llegado Qué guay Lo abres en plan Super ilusionado Lo sacas Pero en cambio Esto no, eh Esto Ahí está O sea, tal cual llegó Vamos a hacer un unboxing ahora Venga, toma Eh... Really? Vamos a ver El unboxing Mi madre tiene que estar contenta Con que tenemos una plancha Y mi hermano José, ya puede volver a venir a Chicago Ya tenemos plancha ¿No te acuerdas cuando vino Que decía Tío, yo me traigo mucha ropa Que necesito plancha Nos estamos haciendo adultos Pues nada Esta es nuestra plancha Pau, menudo pepino, eh Pau, tenía buenas reviews Es que las planchas son peligrosas Que a veces se pegan a la ropa Y dos, sí Buenísimas La hemos comprado por Amazon O sea que no sabemos mucho más De esta plancha Pero bueno Vamos a cerrar aquí el vlog, ¿no? Encima es buenísima Es Sunbeam Mi marca favorita de planchas Nada, vamos a cerrar el vlog Pau, yo y el nuevo miembro de la familia La plancha Que esperamos que os haya gustado el vídeo Sobre todo en la parte de la... Bueno, por supuesto La ópera de Pau Soy un artista, ¿eh? También el techo de la biblioteca Que era súper chulo Que os mandamos un beso enorme Ah, por cierto Que no lo he dicho Que tengo vuelo a España Claro, que lo he puesto por Instagram Pero a la gente que solo me ve por YouTube No lo he dicho Pero que tengo vuelo a España Y me voy el día 30 O sea, llego allí el día 31 Llego a Madrid Y estoy viendo a ver Si pueden venir en helicóptero o algo A recogerme Para irme directo a mi pueblo Es que yo quería volar a Málaga Tenía una escala en Londres Todos los vuelos Del precio que yo quería Tenía una escala en Londres De 14 horas Y era como, tío Y por el mismo precio, no Más barato a Madrid En una escala de 2 horas Entonces, pues Definitivamente me voy a Madrid Lo único que no me gusta Es que tengo que hacerlo Pues en autobús o algo Hasta Granada Pero bueno ¿Qué es lo que hay? ¿Al final no trabajas en helicóptero? No sé, ojalá Estoy ahí buscando Si alguien tiene un helicóptero Y quiere venir a recogerme Acepto Si os ha gustado el vídeo Le deis a Like Y que os suscribáis ahí En el botoncito rojo Que yo prometo En el blog de mañana Tener las uñas bien pintadas Que os mandamos un beso enorme Gigante Y que nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!